Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21, muchas gracias por estar aquí con nosotros para compartir una semana más con las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y también en el mundo entero. Estamos aquí con el padre Jorge Westergel en una semana muy especial. ¿Qué tal Gaby? Sí, hemos celebrado la Pascua, muy feliz Pascua para vos. Feliz Pascua para todos, gracias por poder compartirla juntos. Nosotros ya la compartimos ayer también, en esta semana, en estos días, que hemos hecho algunas transmisiones en Canal Orbe 21, así que esperamos que las hayan podido seguir también ustedes las transmisiones, cada una de ellas, metiéndonos de lleno en la Pascua y en lo que significa para cada uno de nosotros, para cada una de las familias. Precisamente en estos últimos días, el Papa Francisco, en el mensaje previo y posterior a la bendición urbe tan tradicional en el mundo, no tan esperada en el mundo entero también, para dos momentos, en la Pascua y en la Navidad, el Papa brinda esta bendición extraordinaria a la ciudad y al mundo. Y antes, se refirió a las situaciones actuales, a los dolores que aquejan a la Tierra, particularmente a lo sucedido también en estos últimos días en Sri Lanka. Dolorosísimo episodio, con explosiones en iglesias, en hoteles, más de 290 personas fallecidas. Así que escuchemos al Papa, lo que nos decía el pasado domingo de Pascua. Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua! La resurrección de Cristo es el comienzo de una vida nueva para todos los hombres y mujeres, porque la verdadera renovación comienza siempre desde el corazón, desde la conciencia. Pero la Pascua es también el comienzo de un mundo nuevo, liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. El mundo al fin se abrió al reino de Dios, reino de amor, de paz y de fraternidad. Que el Señor conceda a quienes tienen responsabilidades políticas, trabajar para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la violencia, y para tomar las medidas concretas que permitan sanar las divisiones y dar a la población la ayuda que necesita. Que, ante los numerosos sufrimientos de nuestro tiempo, el Señor de la vida no nos encuentre fríos e indiferentes. Que haga de nosotros constructores de puentes, no de muros. Que Él nos dé su paz, haga cesar el fragor de las armas, tanto en las zonas de guerra como en nuestras ciudades. E impulse a los líderes de las naciones a que trabajen para poner fin a la carrera de los armamentos y a la propagación preocupante de las armas, especialmente en los países más avanzados económicamente. Que el Resucitado, que ha abierto de par en par las puertas del sepulcro, abra nuestros corazones a las necesidades de los menestorosos, de los indefensos, los pobres, los desempleados, los marginados, los que llaman a nuestra puerta en busca de pan, de un refugio o de un reconocimiento de su dignidad. Cristo vive. Él es la esperanza y la juventud de cada uno de nosotros y para el mundo entero. Dejémonos renovar por Él. Feliz Pascua. He recibido con tristeza la noticia con dolor, la noticia de los graves atentados, que justamente hoy, el día de la Pascua, han llevado luto y dolor en algunas iglesias y en otros lugares de encuentro en Sri Lanka. Deseo manifestar mi afectuosa cercanía a la comunidad cristiana, golpeada mientras era reunida en oración y a todas las víctimas de esta cruel violencia. Confío al Señor, a cuantos han sido trágicamente muertos y ruego también por todos los heridos y por todos aquellos que sufren a causa de este dramático evento. El Papa nos desea a todos una muy feliz Pascua. Pero la Pascua, que es la resurrección de Jesús, es lo que sigue a la tragedia de la Cruz. Y la Pascua siempre la celebramos, desgraciadamente, en contextos dolorosos. En este caso, el Papa quiso recordar especialmente Venezuela, Siria, Libia, todo lo que es el tráfico de armas y el tema que apareció ese mismo día de la tragedia de los atentados en Sri Lanka. En medio de todas esas realidades, la Iglesia anuncia la alegría de la resurrección. No es un contrasentido. Se anuncia la Pascua siempre como forma de resucitar y de transformar la cruz. Y el Papa también tan presente, ¿no? Dando una palabra de consuelo, de alivio, de acompañamiento a tantas familias que en contextos dificilísimos, particularmente en este, pero en contextos dificilísimos también viven el momento de la Pascua. Es que es lo que tenemos que hacer los cristianos. Muchas veces, la mayoría de las veces, no está en nuestras manos solucionar las cuestiones estas tan dolorosas y tan complejas. Pero al menos tenemos que estar atentos y tener presentes a esas personas, recordarlas en nuestra relación y expresar que estamos atentos y visibilizar estas tragedias porque, si no, pasan y se repiten. Queremos seguir compartiendo cómo se vivió este tiempo previo y de Pascua en muchos otros lugares. Por eso, aquí queremos presentarles este mensaje del Cardenal Sturla, arzobispo de Montevideo, para la Pascua precisamente, y anticipando algo muy particular que pasará en Montevideo en los próximos días. Queridos amigos, ¿cuántas vidas habrá salvado este faro? ¿Cuántos naufragios habrá evitado? Cristo resucitado es la luz del mundo. Disipa toda tiniebla, la del pecado, la de las tristezas, las angustias. La Iglesia es la memoria viva de Cristo resucitado. Nunca club de perfectos, siempre casa de puertas abiertas. En este tiempo pascual en Montevideo estamos empeñados en la misión Casa de Todos, para convocar a aquellos hermanos que se han alejado de la fe. Jesús nos dice hoy, ven y verás. Felices Pascuas. De esta manera el Cardenal Sturla presentaba esta misión Casa de Todos, que en la diócesis de Montevideo, ya pegadita a la Pascua, finalizado el domingo de Pascua, se está desarrollando. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos conectados con Uruguay, para que nos cuenten cómo está yendo, cuáles son las expectativas y de qué se trata esta misión Casa de Todos. Algo los dijo el Cardenal, ¿no? Pero, bueno, para ver cómo lo están desarrollando. También queremos llevarlos, invitarlos a ir a Perú, porque allí la tradición hispánica, como en tantos otros lugares, en tantos otros países de Latinoamérica, la tradición hispánica ha echado o ha dejado un gran arraigo para las celebraciones de la Pascua. Así que miremos esta Semana Santa en Perú. ¡Gracias! 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 en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. ¡Cristos! ¡Ay, acucho! ¡Ay, acucho! ¡Semana Santa! ¡Semana Santa! ¡Ay, acucho! ¡Ay, acucho!